Hola, en este video te muestro como conseguir, dos emblemas secretos en el juego Epic Minigames. Buscador de secretos, y restos del pasado, gratis para tu perfil de Roblox. Pocos jugadores conocen estos curiosos secretos. Ya dentro del juego, lo primero que debes hacer es presionar este botón de engranaje para abrir los ajustes. Y en donde dice jugando, seleccionas la opción. No, para que no te teletransporte a los minijuegos cuando comiencen, y así poder realizar los pasos sin interrupciones. Luego de eso aquí en la sala, siguen mis pasos hacia el siguiente lugar. Al llegar aquí encontrarás esta especie de base misteriosa con un logo, bajas por esta entrada abierta. Y encontrarás una puerta roja cerrada que tendrás que abrir. Para abrir esta puerta y entrar, tendremos que encontrar 5 sombreros distintos, que están en lugares de la lobby. Sigue mis pasos para encontrar cada uno. Primer sombrero. Como ves al pasar el cursor por el sombrero, cambia. Tienes que darle un clic a cada sombrero, y continuar hacia los demás. Segundo sombrero. Tercer sombrero. Cuarto sombrero. Quinto y último sombrero. El orden para darle clics a los sombreros no importa, lo puedes hacer en cualquier orden. Luego de presionar cada uno de los 5 sombreros, volvemos al lugar misterioso del inicio, sigue mi camino. Al bajar al sitio podrás ver que la puerta que antes estaba cerrada ya se ha abierto. Entras por aquí y sigues el camino. Sales por esta otra puerta. Llegarás a esta base secreta gigante con una nave. Y listo, recibirás el primer emblema. Buscador secreto en tu cuenta. Ahora te explico la forma de obtener el segundo emblema. Restos del pasado. Lo que tendrás que hacer es lo mismo, tendrás que encontrar los mismos 5 sombreros en la lobby y darles clic. Pero esto lo tendrás que hacer a las 12 de la noche, hora de tu país. Ojo no es necesario que sea a las 12 en punto, puede ser en cualquier momento de la hora. Si no puedes estar a esa hora, puedes hacer un truco, que sería cambiar la hora de tu dispositivo a las 12 am, en la configuración de este, y el juego lo detectará como real. Al darle clic a los 5 sombreros a las 12, regresamos al mismo lugar secreto, bajas, se abrirá la puerta, y entras. Pero esta vez al entrar no te llevará al lugar con la nave anterior, sino que estarás en la lobby antigua del juego, que está destruida. Ahora subimos por esta cuerda hasta la sala. Y lo que tendremos que hacer para conseguir el segundo emblema, es encontrar la llave para abrir esta puerta, y regresar al presente. Sigue mis pasos para encontrar la llave. Aquí estaría la llave, le das clic para recogerla. Y volvemos abajo. Ahora da clic a la cerradura de esta puerta para, poner la llave. Se abre la puerta y entras. Y listo volverás a la lobby del presente del juego, y así recibes el segundo emblema secreto en tu cuenta de Roblox. Interesante todo esto no? Si te gustó el video me ayudarías dándole me gusta, y te invito a suscribirte para más contenido de este tipo, nos vemos. ¡Gracias!